Música Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su dolor Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar mi corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguantes pa' pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguantes pa' pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos, ya no aguantes pa' pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cedó Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cedó Desde que me dejaste, no hago más nada que estrellarte el corazón Descualdarte en pedazos, ya no aguantes con pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Descualdarte en pedazos, ya no aguantes con pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Descualdarte en pedazos, ya no aguantes con pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Negrita Negrita Es que sin ti me come el frío Oíde Oye Suéltame, suéltame Jajaja Jajaja Encuentrame en pedazos, ya no aguanta esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Encuentrame en pedazos, ya no aguanta esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, que no soy nada si no tengo tu cariño Encuentrame en pedazos, ya no aguanta esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Pregúntale que si me voy a dejar morir Tanto tiempo diciéndote que es verdad el pedazo Tanto tiempo sin verte, es como una condena